a largo de las montañas en los próximos días. Hoy hablamos de una temperatura máxima en los 30s, después de que esta mañana inclusive ha descendido la temperatura hasta los 5 grados. Pero noten esto, las temperaturas máximas no van a superar los 50 grados hasta el domingo que viene. Se trata de temperaturas que van a seguir en los 40s, a pesar de estar disfrutando de abundante sol por las tardes. ¿Qué va a pasar en los valles? Nosotros con una máxima en los altos 50s de igual manera para finales de semana, alcanzando ese rango de los 60s, noches y mañanas en los 30s. Amigos, mucho frío, hay que salir de casa con un abrigo grueso y también cuidarnos de la salud. Hablamos de tés, de igual manera, por supuesto, tomar todas esas precauciones en Los Ángeles en el rango de los 60s con un cielo mayormente despejado. Continuamos con más.